y amigos de texetera hoy vamos a dar una primera vista al culpa 3504 esta es la caja no sabíamos mucho de la marca hasta hace poco pero aquí lo tenemos efectivamente es un smartphone para todos aquellos que quieren o renovar su antiguo smartphone y no pagar un montón o pasar de una flecha a un teléfono inteligente como podemos ver tiene varias características una pantalla hd plus de 6.21 pulgadas triple cámara una de 13 megapíxeles otra de 5 y otra de 2 también tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles para los amantes de las selfies una batería de 4000 miliamperios ahora que es un montón es para un uso normal es para más de un día tiene desbloqueo facial y también el lector de huellas a nivel de seguridad y tiene básicamente 64 gigabytes de rom y 4 gigabytes de ram además tiene un procesador de ocho núcleos unisoc no sé es algo que no habíamos oído antes pero parece que es bueno y en otras actitudes se ha usado como pueden ver es doble sim funciona prácticamente en cualquiera de las bandas que están disponibles actualmente en el país no tiene 5g pero tampoco hay 5g y vamos a ver qué hay dentro de esta caja de este fabricante que no conocíamos entonces aquí vamos a sacar la tapa la vamos a dejar acá a un ladito como pueden ver el smartphone es el primerísimo primer protagonista y aparece ahí el color es bastante hermoso un degradado de azules aquí podemos percibir algo que pues para muchos puede llegar a ser una desventaja y es que es una entrada micro usb 2.0 estos parecen ser los pasantes ojalá sea dual es algo que estaremos probando porque si no en el momento de cogerlo podemos encasillar el sonido la entrada de la bandeja de la sim triple cámara algo muy interesante para esta gama de entrada lector de huellas vamos a dejarlo acá precisamente para seguir explorando los contenidos de la caja la guía rápida para los que no les gusta leer mucho pues aquí está y al parecer está en idioma local efectivamente documentación de la garantía el adaptador de corriente y datos que va de usb a micro usb 2.0 que desventajas tiene que la carga es mucho más lenta y la transmisión de datos básicamente algo que en esta gama de entrada seguramente los usuarios van a llegar a agradecer que son los autífonos y esto también fíjense el jack 3.5 lo cual es una ventaja para todos aquellos que son muy clásicos y que no han pensado en usar audífonos inalámbricos o que ya tienen unos buenos audífonos pues los pueden usar la llave de la sim efectivamente aquí está básicamente un output de 5 volts estos son los contenidos de la caja del culpa 3504 para todos los que están viendo este unboxing en etcétera punto seo pero esperen aquí hay otra sorpresa otro par de sorpresas muy interesantes no te sé que viene no sólo el protector de la pantalla sino el bumper precisamente para proteger el smartphone algo que agradecemos aún más porque no hay nada peor que soltar el smartphone que se caiga y se pierda esa inversión que estamos haciendo en una terminal nueva así que próximamente les contaremos un poco más entre etcétera punto ceo sobre la experiencia las cosas buenas las cosas por mejorar de este culpa 3504 los esperamos los esperamos los esperamos los esperamos los esperamos